Este es un poquito el resultado que queremos obtener. Poner aquí una persona y luego una sombra que al incidir sobre esta tela que está recta pues la sombra tiene que inclinarse un poquito hacia este lado, hacia la derecha. Porque si nos fijamos en las sombras naturales pues al incidir sobre otra superficie pues podemos ver que eso es un poco lo que hacen. Primero entonces tenemos que escoger a la chica, en este caso voy a ir a la opción de herramientas seleccionar objetos y le voy a dar a seleccionar sujeto. Para que él solo me seleccione a la persona. Ahora cuando acabe pues podría ir a selección y aplicar máscara pues para hacer una selección más precisa. Pero bueno eso ya hay algún otro vídeo en el que explico cómo hacer este tipo de selecciones. ¿Vale? Ahora nos vamos a centrar en hacer la sombra y vamos a ir ahí directamente. ¿No? Bueno pues ya está aquí. ¿Vale? Le da un control c, control v, le voy a dar un control t y la voy a hacer un poquito más pequeña ¿no? Bueno, ahí de ese tamaño me parece un poco más pequeña ¿no? Ahí la voy a dejar. Y ahora vamos a hacerle pues esa sombra para que, bueno pues para que parezca que hay una luz que viene también del lado derecho. No solo esa luz que viene del lado izquierdo o la parte de arriba que es una luz natural sino que vamos a simular que de la parte derecha también hay un foco que hace que vaya hacia ahí la sombra. Voy a duplicar la capa, pincho el arrastro a nueva capa y se hace una capa nueva. Quiero ponerle nombre sombra. ¿Vale? Con el control hago clic en el icono, se me selecciona todo y la voy a rellenar de color negro ¿no? Edición rellenar de negro por ejemplo. Edición rellenar y escogimos pues ese color negro. es lo que estamos hablando ¿no? Ok, hay más formas y más rápidas ¿eh? Pero bueno, en cada vídeo pues vemos una forma diferente ¿no? Quito la selección con las teclas control D. Voy a cambiar ahora el orden de las capas para poner la sombra debajo. Y a esta sombra le voy a dar un control T. ¿Vale? Pues para girarla primero. La ponemos ahí, la voy a girar un poquito menos. ¿Vale? Luego, siempre se puede, por ejemplo con la tecla control, puedo pinchar en cualquiera de estas esquinas y ajustarlo mejor ¿eh? Con la tecla control siempre pulsado. Luego, depende de cuanto de larga quiera hacer la sombra, pulso la tecla sí para poder distorsionarla. La estiro hacia allí. ¿Vale? Por ejemplo. Y le voy a dar un control Enter para aplicarlo. Vale. Y ahora que tengo, bueno, la voy a estrechar un poquito más. La estrecha un poquito ¿vale? La vuelvo a girar para encajarla mejor. Ahí. Y también esta con la tecla control, igual la voy a ajustar un poquito más ahí. Suelto. También con la tecla control, ajusto esta parte de abajo también. Vale. Más o menos así. Voy a dar un Enter. Y ahora para aplicar la transformación. Y ahora vamos a girar un poquito esa parte de arriba ¿no? Decía que había, bueno, dos opciones ¿no? Una, pues puede ser partir la sombra en dos. Bueno, voy a duplicarla para ver las dos opciones ¿vale? Y hacemos de las dos formas ¿no? Vamos a esta primera. Que consiste en escoger, pues, más o menos ¿no? La parte de la sombra. Vale. Voy a coger esta herramienta mejor. Voy a dar a control D. Porque, más o menos ¿no? Aquí es donde cambia de horizontal ¿no? A vertical. Más o menos desde ahí. Quiero coger la sombra entera. Voy al botón derecho. Y le decimos que había cortado. Vale. Así ya tenemos dos trocitos ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo ¿no? Esta parte de arriba le voy a dar un control T. Vale. Y con una tecla control. Epa. Con una tecla control pulsada. Voy a hacer. Vale. Este juego. Ahora voy a pulsar aquí. Con una tecla control. Va a ajustar esto. Mejor. Vale. Volvemos aquí. Vale. Dejamos ahí. Le damos a enter. Si queremos más inclinación pues más inclinación ¿vale? Escogemos las dos sombras y lo vamos a unir. Lo controlé. Y el siguiente paso ahora va a ser pues darle un desenfoque gaussiano. Filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Más o menos un 40 le voy a dar. De desenfoque. Ya vamos a bajar la opacidad. Bastante. Vale. Para simular una luz pues. Algo más débil ¿no? Ahí tendríamos. Esa sombra hacia allí. Y ahora vamos a ver pues la otra forma ¿no? Que sería. Bueno aquí tengo la misma sombra. En este caso igual la voy a estrellar todavía pues. Pues un poco más. Te voy a dar control T. P. Y voy a hacer la sombra algo más grande todavía ¿vale? No acepta. Perdón. Lo voy a hacer con la tecla control pulsada. Para que no sea proporcional ¿no? Solo la quiero más larga. No la quiero más ancha. Vale. Ahí por ejemplo. Vamos a aplicar el filtro oblicuar. Que bueno pues también vale para este tipo de cosas. Nos vamos a asegurar que esté activa esta opción de mostrarte el fondo ¿vale? Que esté activo para ver el fondo. Voy a coger la herramienta congelar máscara. Para decir que esta parte ¿no? No la quiero mover. Pincel más grande. Y así le digo que esta parte. No quiero que se mueva. No solo quiero mover la parte que va para arriba ¿verdad? Y ahora le cojo esta opción. Un pincel un poquito más grande. Vale. El 500. El 600. Vale. Para intentar mover solo esa parte de arriba ¿no? Bueno. Voy a hacer todavía más grande el pincel. Porque no va a haber problema ¿no? Solo se va a mover la parte esa de arriba. Por ejemplo. Ahí. Ahí. Un poquito más. Vale. Y aquí. Veis que queda un pequeño fallo. Pero bueno. Ahora lo vamos a solucionar. Le vamos a dar OK. Y hace esta pequeña cosa ¿no? Pero a veces también hay que hacer pues algún tipo de pues de truco ¿no? Es decir. Vamos a borrar igual esa parte de ahí ¿no? Borramiento borrador. Uff. Que pequeñito. Vamos a coger un tamaño más grande. Vale. Y también puedo ampliar esto ¿no? Bastante. Al menos al 100% ¿no? Y vamos a ir directamente ¿no? Borrando ¿no? Es decir. También tenemos que aprovechar esta serie de trucos. Sobre todo para temas de sombra y así. Vale. Que la verdad es que nos ayuda bastante ¿no? Control cero. Vale. Y ahora le vuelvo a aplicar el desenfoque gaussiano. Vamos a aplicar el mismo desenfoque de antes ¿verdad? Que es 40. Le bajamos la opacidad. Bastante. Y bueno. Esto sería otra. Otra opción ¿no? Esta es una. Y esta es otra. Para ver más allá. 2.